Es difícil, sobre todo hacer como en la facultad. Sí, es cómodo. De hecho, a nosotros, en todo nuestro tiempo, nunca nos había pasado que no estuviera jefe. Sí, de hecho, de hecho. Era nuestro sueño. ¿Qué íbamos a hacerlo? A nosotros, la jefa está ahí. Ay, de hecho, está supervisando como la espalda, mirando de atrás. Sí, te está como amenazando... No, no ha dicho nada malo. De hecho, bueno, somos... Como que le quitamos el espacio, pero en verdad fue una sesión que hicieron muy... Hay que integrar. Muy gentilmente. ¿Tenemos otro tema que tocar en el siglo? No, no hay más temas. ¿No hay más temas? ¿Verdad que lo rompimos todos? Sí, no, rompimos toda la línea temática, pero... ¿Estamos teniendo problemas? Sí.